Hola amigos, bienvenidos todos en un este nuevo día a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os quiero mostrar una de las ediciones de prensa más bonitas que tengo, que no es otra que la del Waterworld 3, que salió para Playstation 3. Y bueno, os voy a mostrar de primeras que es una caja de madera, bastante durilla, y lo que pasa es que la tapa, bueno, es contrachapado. Y bueno, abriendo la caja lo primero que vamos a hacer, en primer lugar lo que nos encontramos es este desplegable, esta lámina desplegable, y bueno, en esta lámina pues vienen ilustraciones, como podéis ver, bueno, tenemos la botella contra la portada, porque esto supuestamente lo puedes encuadernar en canutillo, y vienen estas dos ilustraciones de Kratos, y en este desplegable, pues bueno, como podéis ver, os lo voy a ir enseñando poco a poco, os va a ir pasando, os va enseñando pues todas las características del juego, de que iba, y demás, etcétera. Espera, os voy a enseñar el reverso también, y en el reverso, pues bueno, más ilustraciones del juego, y más imágenes de lo que era. Ahí, muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, que venía en la caja. Y bueno, aquí nos encontramos, pues cosas muy curiosas. Para empezar, bueno, el disco que venía con el juego para los medios, y otro disco que venía para la prensa, que era la review, es decir, que venían pues imágenes, vídeos y tal, para que podían promocionarlo en sus revistas de juegos, en sus páginas, etcétera, etcétera, etcétera. También venían unas cartas con los personajes del juego. Bueno, aquí tenemos a Kratos. Esto no me acuerdo mucho, me lo pasé hace mucho. Os lo voy a ir poniendo todos, Zeus. No me acuerdo de todos. Pero para que lo podáis ir viendo. Que estaban muy chulas, así con el recubierto en dorado. Y todas tienen el mismo reverso. Una moneda que era del arquero Caronte, de esto sí que me acuerdo. Con la cara de Kratos. Pues la que ve muy chula. Y por último, esta especie de pergamino, que ahora lo abriremos, porque no me acuerdo muy bien lo que tenía. A ver, vamos a abrirlo. Con cuidado. Se le hace, quita el nudo. Y lo que tiene, miren. Una imagen muy chula, plastificada de... Del juego de World of War 3. Además, muy... Muy bonita. Y bueno, en el reverso no tiene absolutamente nada. Se simula como un papiro griego. Papiro pergamino, perdón. Y bueno, espero que os haya gustado esta edición. Y muchas gracias por atenderme. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Y bueno, por favor, no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Y darle al like al vídeo. Y podéis ver los otros vídeos que he ido subiendo estos días anteriores. Muchas gracias.